Bien, adictos al roleplay, continuamos con el tema de metagamings, banda de Nexus, origen, todo esto. Ahora me han pasado el directo de otro muchacho que es de la banda de Nexus, este clip de ayer, este vídeo, se llama Laxuz, de la banda de Nexus, y es Laxuz, bastante parecido el nombre casualmente, y parece ser que aquí habla sobre el metagaming que les están haciendo, ¿vale? Así que ponemos el directo de Laxuz, de la banda de Nexus, los arqueanos, y todos tienen el mismo término en el nombre, o algo así. No lo sé, no los conozco. Vamos a ver qué nos cuenta este muchacho. Se quiere pinga lo que quiere. ¿Pia? Ah, como que se cambia, ¿no? Sí. Ey, muchas gracias Manuel, hermano, por ese prank y bienvenido a Wakanda. Vale, espera, pero es en el 1.53, creo, donde lo comentan. Tú no puedes entablar un rol de ir a… No tenemos guerra con nadie, ¿sabes? También te digo una cosa, o sea, a ver, si queréis hablar del tema del rol serio y del tema de qué pasaría en la vida real si pasase algo así, o sea, tú no puedes entablar un rol de ir a… Hablamos con Rupert, que estaba por azar de trato de 60… Coño, y de la puta donación no escucho lo que está diciendo Nexus. ¿Sabes? Porque tú lo que menos quieres, o sea, lo que así… ¿Qué coño ha dicho? Tú no puedes entablar un rol de ir a… Hablamos con Rupert, que estaba por azar de trato de 60K. No me he enterado. O sea, lo que menos quiere una banda, básicamente, y esto es así, RL… ¡Cállate! Oh, Dios, tío, no puedo escuchar con las donaciones. Eso es lo que menos quiere una banda. ¿Por qué? Porque tiroteo… ¿Qué es lo que no quiere la banda? Es que no lo oigo. Es porque tú lo que menos quieres… O sea, lo que menos quiere una banda, básicamente… Y esto es así, RL… ¡Qué vista es su postista! Eso es lo que menos quiere una banda. Son problemas. ¿Por qué? Porque tiroteos son estar con la policía, que vienen para aquí, que vienen para allá, te investigan… ¿Entiendes? Eso es lo que menos quiere una banda. Tiroteos y tener una guerra con alguien. ¿Entiendes? No quiere nadie eso. Bueno, a ver. Eso está diciendo que nadie quiere tiroteos ni guerras con otras bandas. Precisamente en el roleplay eso es lo que quieren todas las bandas. Ese es el rol de las bandas, realmente. Generalmente ese es el centro del rol a día de hoy, ¿vale? Es tiroteos y conflictos con otras bandas. De hecho, muchas veces se favorece o se incita desde la administración incluso a generar esos conflictos. O incluso es como impositivo, ¿vale? Es algo impuesto que como para subir de nivel de banda o poder hacer más cosas, tienes que enemistarte con otra banda. O sea, muchas veces es impuesto esos conflictos. Ya. Es literal, literal. O no, o no. Literal, sí, sí. Todo, todo. Pero no lo sé. No soy banda, no opino. Para mí es la mínima que te metes en tiroteos, ya está la policía investigando muertes, investigando… Aquí le han pegado un tiro a uno, aquí le han pegado un tiro a otro… Lógico. Es el rol de la policía. En mi país los barrios más peligrosos se dan de tiros todos los días. A ver que a veces se estén pegando de tiros entre los dos, ¿sabes? Que eso sí pasa. Pero por X cosa o por Y. Pero vamos, que nosotros ni les hemos pisado el territorio, ni les hemos hablado, ni les hemos llamado al teléfono, ni hemos vendido en su barrio, ni nada. O sea, no tienen ningún motivo para estar borrándonos los grafitis o lo que sea. Mira el otro. Y se han gastado ya 40.000 pavos en borrarnos los grafitis. Y yo mañana voy a pillar… Vamos a cambiar la sede y me va a sudar la pobre. A ver, si nos ponemos en plan… ¿Cómo, cómo, cómo? …modo… 40.000 pavos en borrándonos los grafitis o lo que sea. Mira el otro. Y se han gastado ya 40.000 pavos en borrarnos los grafitis. Y yo mañana voy a pillar… Vamos a cambiar la sede y me va a sudar la pobre. A ver, si nos ponemos en plan… ¿Y pueden cambiar la sede cuando quieran o qué? A ver, lo que me comentan por aquí, que puede ser. Ellos quieren robar de chill y ligar con las chicas del server. Que eso es algo de algún vídeo que he visto así por encima del rol que estaba llevando ahora Nexus. Esa es la impresión que me daba de ir a su rollo con su grupo haciendo su rol y ya está. No quieren líos con otras bandas. Pero, según hemos visto y han comentado en otro de los roles, es que alguno de su banda sí que tiene algún conflicto, ha tenido ya algún conflicto con los azules, ¿vale? Aunque no haya sido un Nexus concretamente. Pero sí que comentaban que si uno de tu banda ya tiene un conflicto con otra banda, ya es problema de toda la banda. Es un poco el tema. Mandar las opiniones escribiendo, no manden más beat, porfa, que no lo quiero pausar. Que Nexus está hablando y no lo escucho ni siquiera yo. ¿Qué es? Me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo. De verdad, de verdad, te lo pido de corazón. Es una locura. ¿Eso estoy yo? Y me faltan 10 segundos. Pero, páralo. Páralo. Igual, de igual manera, también detectan de una vez… O sea, tienen un problema con uno de la banda, ya está. Y detectan de una vez quienes son todos. Sí, sí. Todos los de la banda. ¿Quién es el líder? ¿Quién es a quién tienen que llamar? ¿Quién está en directo para llamarle? Justamente en ese momento. Porque ¿en qué momento vienen? Que llamen al taníder justo cuando están en directo. Que me llamen a mí justo cuando estoy en directo. Amigo, va, por favor. También te digo que si solo rolean cuando están en directo, ¿cuándo les van a llamar? Que no lo sé, ¿eh? Pero ¿rolean fuera de directo? Porque si no, ¿cuándo te van a llamar? Si no es cuando estás en directo. O sea, si roleas solo cuando estás en directo, pues cuando te llamen, estarás en directo. ¿Vale? Ese es otro punto. Esto no da nada, eh, laxos. No da nada, laxos. No da nada, laxos. Voy a quedar sordo como mi abuela. Es que han hecho el mismo modus operandi. En el mismo speech, me lo han hecho a mí y al Tannisen. El mismo speech. El mismo. Lo de ya. Es que ser banda es tener CK, ya sea por polio o por otra banda de TC. Si no quieren eso, no deberían ser banda para hacer las cosas. A ver, yo si me metiese a rolear de banda. Pues sí, o sea, te metes en líos. No muy forzado, ¿vale? No de forma forzada, pero si es que además el servidor tiene scripts y tiene unos métodos para hacer que haya conflictos de banda entre banda por temas de territorios con los grafitis y todo esto, o sea, está hecho para que haya conflictos entre bandas. Ya sea porque, por lo que sea, unos quieren un territorio y empiezan a pintarrajear encima de los grafitis y ya está. Y así empiezan los conflictos. Está hecho precisamente ese script para fomentar los conflictos entre bandas. Y sí, acabarás muy probablemente en CK si es que no dejas el server antes. O bueno, si lo roleas muy bien no tienen por qué hacerte CK. Pero es muy probable. Hacemos lo del coche. Hay gente que se mete en bandas para presumir y jabotear y no tener conflictos. Lo mismo, bro. Ni se lo ha currado para decir, oye. Es que, tío, si te la tiras tan de buen roleador o lo que sea, de tan buen roleador intensito y tal, tío, hazlo bien, tío. Un buen roleador no quiere que esté la policía osmeando en su territorio o lo que sea. Es que tiene que ver un buen roleador con el role en concreto que lleve. Nadie quiere eso, tío. Lo siento por los vieches. Mientras la otra banda no se meta contigo. O sea, obviamente, como banda, te meterás en líos y lo harás con el mayor cuidado posible pues para que no te pille la poli o para que no te mate otra banda. Pero te vas a meter en jaleos. Te vas a meter con la policía y te vas a meter con otras bandas probablemente. Y tendrás cuidado. Pero probablemente cometas fallos que hagan que la policía te pille o que te pillen otras bandas. O sea, no los haces a propósito. Nadie quiere estar ahí como, ¿sabes? Entre peleas con bandas, tío. Nadie le interesa eso. Si tú tienes una organización. Pero nadie se mete a banda para no hacer nada. O sea, es que si el mayor miedo que tengo es que me coja la policía o me mate otra banda pues me quedo en casa. No hago ni atracos, ni pinto grafitis, ni hago nada. Me quedo quieto, ¿no? Pues haces otro rol. Te haces un civil o cualquier otra cosa. Que roba. O sea, que anda haciendo cosas así en plan de... Lo que no justifica si les están haciendo metagaming, ¿eh? Que todo quede claro. De sicario, cosas así. Se entiende que andes matándote. Pero si tienes una organización donde tú estás en un level diferente donde tú vendes un producto lo que tú menos quieres es andar pelándote por ahí con gente llamando la atención de la policía. Se ha puesto en modo marketing. O sea, no son camellos. Son gente que venden un producto. ¿Vale? No son gente que vende drogas. Son emprendedores. Están con su rol de emprendedor ilegal, pero no quiere problemas. ¿Vale? Entonces, joder, si te pones a vender drogas y lo vendes en el territorio de otra gente, yo que sé, pues también habrá movidas. Bueno, yo creo que es obvio eso, tío. O sea, cualquier persona que tenga dos de frente eso lo entiende, ¿sabes? O sea, es que está igual. Compré o agua. Bueno, bueno, tío. Son unos patéticos y ya está, tío. No pasa nada. Siempre hay patéticos en todos los servidores. Que intentan forzar el rol para nada. Pero sí que es verdad que pasa mucho esto. De que a streamers que son banda, otras bandas les hacen metagaming para forzar el rol. Igual quieren iniciar. A lo mejor a veces solo hacen el metagaming para iniciar el rol con ellos. Y una vez lo han iniciado, ya pasan. O lo hacen todo el rato. Pero sí que eso le pasa mucho. Eso sería MG. No me digan cosas que son MG. Ya está. Y suscribe. A ver. Muy bien. Podemos pasar por la tienda hasta que tenemos al frente, a la izquierda. Antes de robarla, a ver si puedo comprar algo de comer. Muy bien. Y Lexus. Dándole ahí catedral al chat para que no le hagan MG. Muy bien. Muy bien. ¿Has visto el vídeo del rol, Juan? Pero te falta la segunda parte. No respetar el rol de zona de barrio. Se plantó en Barrio de los Vagos exigiendo coche y machetín. ¿Eso cuándo ha pasado, Auron? Pásenme clips de esas cosas. Pásenme clips. Os dejo aquí esto. Podéis pinchar en el mensaje que acabo de escribir. Y me podéis pasar por susurro mensajes. O sea, mensajes. Clips de roles. A ver, dale. Esa es. Bueno. Epa, epa. Estaban robando, creo, ¿eh? Prueba, que hay una minita ahí. ¿Qué pasa? A ver. Uy, este vende sándwiches. Hay una minita ahí, cuidado. ¿No vende agua? Eh, no. No. Vaya, va a durar que de mierda. Díganle eso a Almejita, que siempre busca peleas en otras bandas. ¿Qué quieres, atracarla? Dentro del machete. O sea, ya que vinimos… Pó, ya que estamos, atracamos. Dentro del coche. Díganle eso a Almejita. Tienes sed. Ten. Sí, sí, tengo sed. ¿A dónde le pusiste la mantera? Un Air Yeti de esos, sí. Qué pesado el de este, amigo. Por favor, qué pesado. Amigo, no queremos rolear así, hermano. Ya está a punto. Si no te gusta, no veas. Cierra los ojos, cápate, lo que quieras. De sus dos huevos quiere que nos banquemos el rol forzado que nos quieren hacer, el cacacacacá. No. Hermano, este videojuego, este servidor, está para que la pases bien, hermano. Y si tú no quieres un rol que te molesta y forzado, que no tiene ningún sentido para ti o para tu historia o para lo que sea, no lo haces y ya está. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, hago mis roles y mis historias sin meterme con nadie, ninguna banda ni con ninguna movida. Eso está muy bien. Ellos me han buscado a mí. Literalmente, ellos me han buscado a mí. Entonces, no nos quejamos de que tengamos un rol de bandas o lo que sea, porque si yo lo hubiese querido, lo hubiese tenido, obviamente. Pero el problema es que yo no quiero un rol de bandas ni un rol de mierda, con nadie que yo no he buscado. A todo esto, siguen con el Discord continuamente. Por eso te digo, cuando yo no he buscado un rol con absolutamente nadie y alguien te fuerza un rol tan heavy como este, rollo de… Máscara. Que solo por pasar por delante de su barrio ya te buscan, ya saben quién eres, te llaman, te pintan todos los grafitis de tu barrio y se gastan 40.000 en un barrio para quitarte todos los grafitis. Los apianos nos están creando. De verdad, no pueden entender esto, chavales. De verdad, o sea, de verdad. ¿Hay alguien en serio que no entiende que no queramos rolear con esto a gente porque están forzando el rol de una manera increíble? Y no estoy hablando de que yo sea el mejor roleador del mundo. Pero, amigo, de verdad, no puedes entender de que porque un pavo haya pasado por delante del barrio de uno, los tíos estén de intensitos y de… y gastándose todo el dinero para jodernos a nosotros, hermano. ¿Qué sentido tiene eso, tío? Si tienen todo el barrio para conquistar de lo que ellos quieran, tienen todo el mapa para conquistar. ¿Por qué tienen que coño venir a nuestro barrio a conquistarlo, tío? De verdad, ¿no lo entiendes, tío? En serio. Exacto, exacto. Para mí que es de… Ahí sí tiene parte razón, ¿eh? O sea, que es que no justifica que se… que vayan a forzarle el conflicto con otra banda. Lo que tampoco puedes hacer es evadirlo. Pero sí que hay muchas bandas que buscan la mínima, la mínima, para buscar ese conflicto con otra banda y ese rol con otra banda. ¿Qué 2DQ eso, sinceramente, bro? Aparte, aparte, que este servidor… Es que literal, tío. O sea, yo no me… a mí no me divierte esto, tío. Por eso no me he metido en roles de mafia. Si yo me divirtiese, estaría con 40 roles de mafia de tiroteos, de pim, pam, pum. A mí no me divierte que esto sea un Call of Duty. Porque para jugar a Call of Duty, para jugar a juegos de tiros de GTA, no me meto en un servidor que sea de tiros. No me meto en un servidor de roleplay, ¿entiendes? Ni de maleantes, ni de no sé qué. A mí me dio la pela eso, bro. O sea, es que no… quien no entienda esto, tío, pues no sé… Pero te metes a rolear de criminal, delincuente y banda en un servidor que hay un sistema para generar conflicto entre bandas. Eso también hay que entenderlo. Si los actos no se pusieron triados, ya no tuvieron ni el GTA. Un juego como a mí me apetece, tío. Porque muteo esto ya. Es que están abusando de las alertas, hermano. Es un abuso. Quiero escucharte y están todo el rato… Y les pedí que por favor… Ya está, muteada las alertas. Lo siento, ¿eh? Pero bájalas y no. Bájalas más y ya está. No te rayes tampoco. Entonces no se hubieran metido a la farmeada de su vida. Pero que han farmeado mucho lo que han hecho. Bueno, entonces la cosa es esa. Que también, aunque tú lo quieras aceptar o no, nosotros no entramos en un servidor y que, che, vamos a entrar a un servidor. Diganos, si tú entras a un servidor, tienes que seguir la regla que tiene el servidor. Sí, pero es que esto es un servidor que tiene como propósito muchas cosas. Aparte de pasártelo bien, entretenerte… De ellas pasárselo bien cada uno, claro. Claro, pasártelo bien, que es lo más importante, entretenerte. Aparte hay gente que trabaja aquí, ¿me entiendes? Y todo el mundo es consciente de eso porque tú eres un servidor de streamers. Aparte, y también hay gente… ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El origen es un servidor de streamers? Ah, ah, entonces ya cambia todo el contexto. A ver, a mí estos comentarios ya sabéis que me escaman un poquito. O sea, ¿cómo es un servidor de streamers? ¿Es un servidor de rol para todo el que pueda entrar? O sea, es que cada vez que dicen eso suena a que los streamers tienen preferencia por encima de todos los demás. Que luego no sé si será verdad o qué. Pero eso para el resto de jugadores también es una putada. No debería ser así. Involucra a todas las personas. Entonces, yo no puedo obligar, si yo soy streamer, a alguien a participar en mi rol y entretener a mi audiencia. No puedo agarrar a alguien y decirle, che, tienes que participar, te voy a agarrar y te voy a tener media hora por aquí. Yo no puedo obligar a hacer eso porque… Ni tú por streamer ni otro por no streamer. Si la persona no se divierte lo va a pasar mal, yo respeto. Ese tipo de personas. Entonces… Claro, en el momento que tú sabes que la otra persona se está sintiendo molestada, yo paro el rol, tío. Cuando yo veo que alguien se está molestando por el rol de tontos que hacemos nosotros muchas veces y lo babosos que somos muchas veces en el juego o cualquier mierda, si veo que alguien se molesta, lo paro el rol, tío. Eso es verdad, eso es verdad. No hemos visto nunca a Nexus atropellar gente ahí en servidores random. Evidentemente, porque primero está la persona, antes de nada. Y a mí, sinceramente, no me gusta este rol que están haciendo esta gente porque además se nota un montón que es forzado, no me jodas. Porque todo esto, ya os lo he dicho antes, ha venido porque uno ha pasado… O sea, la almeja ha pasado por delante de su barrio con el coche y ya van de intensos gastándose todo su dinero, quiero 40.000 para taparnos los de este, no sé qué, pim, pam. Y al Tannisen le han hecho lo mismo, le han dicho exactamente lo mismo. Madre mía, los menús que tiene ya a día de hoy el GTA. Miren qué puta locura, tío. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es? Esto es otro puto juego. Que uno pasa por delante de su barrio, que no quiere que pueda pasar delante de su barrio. Le han dicho exactamente lo mismo. Mira, si veis el clip de Tannisen, vais a decir, coño, si es lo mismo que le ha dicho al Nexus. Es lo mismo, bro. Eso es verdad. Y a mí me dijo que eran los verdes y que me iban a matar porque… ¿Por qué ha abierto el maletero a 10 metros de distancia? Había entrado… En algún bujo o algo. Y a mí me dijo que eran los verdes y que me iban a matar porque había entrado dentro de lo del billar de los verdes. Y son los azules los que me han dicho eso, ¿sabes? O sea, imagínate el metagaming, amigo. Imagínate. Lo que no puede ser es eso, hermano. Más rígame en el sitio, tío. ¿Qué, qué? Ah, te lo marco. Claro, a mí me llamaron los… Es pa' atrás, ¿eh? Es pa' atrás. A mí me llamaron los verdes. O sea, este pavo, el intensito este de mierda, y me dice que eran los verdes que me habían visto entrar al billar y que me iban a matar. Eso es lo que me dijeron. ¿Cómo? ¿Pero no eran los azules? Y no eran los verdes, eran los azules. O sea, yo ni tengo… Ni he tenido ni una llamada con ellos ni nada, rollo de… Sabiendo que son los azules ni nada. O sea, es que es más absurdo, tío, macho. En esa parte se está confundiendo Nexus. Es que no sé qué pasó realmente. No le dijo que eran los verdes, ¿no? Simplemente hay que dejarlos… A lo mejor le dijo que le había visto uno de los verdes, le había visto… Yo qué sé. Tanizen pasó su contacto a uno de los verdes. Ah, vale. Vale, vale. O sea, que ese es el tema. Ahí salía un poco la historia. Que se den cuenta de que nosotros nos hemos… Que nos la suda un montón su rol de mierda, tío. Que hagan su rol por su lado y nosotros el nuestro. Que no vayan de intensitos ni de donterías raras, tío. Claro. Así como yo no obligo… Como yo dije que un streamer, por ser streamer, no va a obligar a nadie a participar en su rol y a entretener a su audiencia básicamente obligada, a sí mismo una persona que está jugando por diversión tampoco puede obligar a otra a hacer lo que él quiere. Por eso digo que lo de mencionar que son streamers me parece que está de más. Porque no lo está pasando bien. A ver, que yo entiendo que es un servidor y que te la tienes que bancar si has hecho algo, lo que sea. Pero es que el problema es que nosotros no hemos hecho nada, tío. O sea, es que literalmente… Lo que me extraña es que ya… Porque esto ya ha pasado varios días y llevan tiempo así por lo que se ve. Lo que me extraña es que la administración del origen, que son muy activos, no hayan dicho nada a esa banda. Ni hayan tomado medidas. O sea, no han dicho nada. ¿No han dicho nada todavía? ¿O es algo que no lo han comentado? Pero está mal que hablen así si tienen pruebas simplemente que le abran ticket y ya. Justamente lo que está diciendo. Me parece extraño que después de toda esta movida todavía la administración no haya hecho nada. Que yo creo que… Seguro que están al tanto. Yo qué sé. ¿Algún toque de atención le habrán dado? ¿O es que realmente sí que está bien hecho todo? ¿Posible eso? Lo mejor es que si es verdad lo que está diciendo Nexus tiene mucha razón. Lo que dice, pero pierde toda la razón en el momento que va de rol en vez de reportar. A ver, ¿realmente no lo ha llegado a evadir? Simplemente ha dicho que él no quiere hacer ese rol. Lo ha comentado. Ha comentado la posibilidad de que lo haría. Hicieron CK a un azul. La administración. Hicieron CK al de las llamadas a lo mejor. Nosotros no hicimos nada, bro. Nada de nada hemos hecho, tío. O sea, no hemos tenido interacción con ellos en ningún momento, tío. Yo al menos no. Ellos han venido… A mí me han disparado sin tener máscara puesta. O sea, imagínate que ya sabían que era yo y me han disparado sin tener la máscara puesta. Que se supone que solo me conocen con la máscara. O sea, imagínate, bro. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Cómo te van a conocer con la máscara? Si precisamente la máscara está para que no te conozcan. ¿Cómo? El rollo. A mí me han disparado sin tener máscara puesta. O sea, imagínate que ya sabían que era yo y me han disparado sin tener la máscara puesta. Que se supone que solo me conocen con la máscara. O sea, imagínate, bro. El rollo. Y teniendo la ropa cambiada y… Ahí estoy un poco fuera. Vamos a ver. ¿Qué normativa de máscara es esta que han puesto? ¿Lo han hecho al revés ahora o cómo va esto? ¿Puedes reconocer la máscara pero no puedes reconocer la cara? ¿Cómo? Todo. O sea, imposible de que… Sepan que soy yo, ¿sabes? Nexu es el chat del Axu también. Nexu es moderador, así que cuidado con la cosa que… Porque se hicieron personajes de animales. Con máscara de animales. Pero da igual. O sea, una máscara la puede llevar cualquier persona. Tú no puedes reconocer a alguien precisamente por la máscara. Tendrías que reconocerle por la cara. Dicen porque le van a meter la verga. Y yo no puedo poner nada. Por lo general es que en tu chat la gente se comporta bastante bien. Sí, son tranquilitos, son tranquilitos. Sí, no, no. Es decir que se comportan todos bastante bien por lo general. Reuna, Reuna le pesa el pulso. Male, pero male. Bueno, muy interesante todo lo que han comentado. ¿Qué dijo el Axu en configuración? Puedes hacer… Muy bonita esa imagen. Bueno, ya está hablando de otras cosas. Pero creo que lo reconocieron por el… No, que ellos solo lo conocen con la máscara tapada. Y en el tiroteo Nexus dice que le dispararon y no tenía máscara. Bueno, pues si estás en medio de un tiroteo y un tío ahí disparando… O sea, no entiendo muy bien el contexto de lo que ha pasado ahí, ¿eh? La verdad. Pero me ha sonado muy raro lo que ha dicho. Un poco de más decir eso en un directo, reportas y listo. A ver, tampoco está de más comentarlo, ¿eh? Yo lo veo bien, que lo comenten y lo hables de forma abierta y lo debatas. ¿Por qué no? O sea, tampoco pasa nada. Tampoco… Bueno, iba a decir… Tampoco están insultando a nadie. Aunque creo que en algún momento sí que… Creo que en algún momento sí que llegó a insultar Nexus en el otro. Pero bueno, margen de eso. Que lo que me parece raro es que la administración no haya hecho nada si tan descarado es el metagaming y tan molestos están. Si eres streamer, les dices, oye, que se están metiendo en nuestro rol, nos están jodiendo. No queremos rolear con ellos. Pues la administración le diría a los azules, oye, cortad el rol con esta gente, punto. Y no habría llamadas ni hostias y ya está. Se buscarían otra banda con la que rolear. En fin, en fin, interesante. Vamos con el siguiente tema que… Oye, hoy hay trabajo, ¿eh? Hoy hay trabajo.